En el Estadio Santa Laura Clásico de Colonia se enfrentaron Unión Española y Audax Italiano. Todo mal para el equipo de Leonardo Pollo Vélez, quien ve la expulsión de Germán Tagle a los 11 minutos del segundo tiempo. Doble amarilla y expulsado el volante hispano. Y tras cartón falta penal a favor de Audax Italiano que sanciona inmediatamente el juez Guido Aros. Sirve Rubén Tundo y está notable el portero Víctor Boyola para evitar la caída de su pórtico. Sin embargo sirve el tiro de esquina y aparece en dudosa posición Alejandro Carrasco para anotar el que sería el único gol del partido. No es muy clara la posición del volante itálico, sin embargo el juez Guido Aros valida el gol y Audax que escapa de los últimos lugares y la unión que sufre su cuarta derrota consecutiva. Gracias.